...ustedes porque soy de Cholula, porque me siento con la calidad moral de señalar lo mal que está haciendo este gobierno en cuestión de trato a sus semejantes, a los ciudadanos y a los trabajadores. Que quede claro que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquiera de las mujeres que han estado alzando la voz de lo que les está haciendo la señora Paola Angón, que quede como precedente que si nos pasa algo, ellos son los responsables. Tanto Paola Angón como su yerno Eduardo Alcántara y como Genoveva Huerta. Es una situación complicada, es una situación difícil, grave, que espero que los medios de comunicación, el gobierno, la fiscalía, le den la importancia que requiero. Pido desde aquí a todas las mujeres que han pasado por lo mismo que yo pasé con este sujeto, que se atrevan a denunciar. Porque he recibido sus llamadas, he recibido sus mensajes, pero no se puede quedar así. Como les digo que esto se iba de precedente en Puebla, que una persona por mucho dinero que tenga o por mucho poder, no te puede cuestionar ni te puede extorsionar ni te puede pedir nada a cambio, ni por una candidatura, ni por un cargo de elección, ni por un cargo público. Cualquier cosa, bueno, escriba sus órdenes, espero refuercen con algún mensaje. Muchas gracias. A todos y a todas las personas de comunicación, a mis compañeras, buenos días, gracias, gracias Erika por compartirnos este espacio. Y bueno, en nombre de la Red Tribunal de Mujeres y de Mujeres Trabajando en San Pedro Cholula, nos sumamos desde el día uno a esta causa, que no es un hecho aislado. Ya lo comentó la compañera Erika, lo que está pasando en San Pedro Cholula, desgraciadamente, es de alta peligrosidad para las mujeres en todos los términos, ¿no? Entonces, creo que esta importante reflexión y este llamado público es justamente para que se volteen todos los focos a nivel nacional y a nivel estatal de lo que está pasando, porque no puede ser. Es condenable cada una de las acciones que han demostrado violencia exclusivamente en contra de las mujeres. Pero lo que hoy pasa en contra de la compañera Erika de la Vega es un mensaje para las niñas, las adolescentes y las mujeres que se involucran.